María era una niñita a la que le encantaba el arte. A diario recolectaba flores para pintarlas y a veces encontraba orugas sobre las flores y pintaba cómo iban cambiando día a día hasta convertirse en mariposas. En esa época la gente creía que las mariposas surgían mágicamente del lodo. María sabía la verdad, pero nadie le creía. María. Pasaron los años y María se convirtió en una gran artista de la acuarela. Escribió sobre sus descubrimientos, aunque en ese entonces los científicos solo se tomaban en serio los libros escritos en latín y el de María estaba en alemán. Un día María y su hija decidieron mudarse a una nueva ciudad, a Amsterdam. En donde encontró vitrinas llenas de insectos exóticos traídos de Sudamérica. Si pudiera estudiarlos en su hábitat natural, podría escribir un libro que la gente tomara en serio, pensó María. María. Entonces vendió sus pinturas y emprendió el viaje en barco hacia Sudamérica. En las junglas de Suriname, María y su hija escalaron los altos árboles de la selva para estudiar a los insectos que vivían ahí. María escribió su nuevo libro en latín, el cual fue un gran éxito. Los científicos aprendieron que las mariposas y las polillas provienen de las orugas, no del lodo. Este proceso se conoce como metamorfosis, que significa cambiar de forma. Hoy sabemos que muchos animales se metamorfosean. Las ranas, las polillas, los escarabajos, los cangrejos. Todo gracias al trabajo de María Sibelia Meriam. Submisa, no, feliz, salen de fuerte, te quiero yo. Valiente, sí, submisa, no, feliz, salen de fuerte, te quiero yo.